Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes les contábamos la protesta que tuvo lugar a las puertas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos a cuentas de la política de contratación de esta entidad. Otras noticias del lunes eran la concentración de las trabajadoras de limpieza de locales y edificios, la reunión en la prisión entre los sindicatos y la dirección del centro, así como la marcha de la Hermanda del Rocío. Un día en que el consejero de Gobernación confirmaba que los dos policías locales implicados en causas graves estaban apartados del servicio. Los dos agentes de la policía local acusados de delitos graves están apartados del servicio según ha confirmado el consejero de Gobernación. La apertura del expediente disciplinario se va a dejar en suspenso hasta que ambos casos se resuelvan judicialmente. Como es un tema judicial, en estos casos lo que se hace es que el expediente disciplinario se deja en suspenso hasta tanto no se resuelva judicialmente el caso. ¿Por qué motivo se hace así? Para evitar que prescriba los seis meses. Jacob Achuel, como responsable del cuerpo, ha lamentado profundamente estos dos casos y ha añadido que esto no debe afectar al prestigio de la policía local. Dos personas en este momento están inmersas en un procedimiento judicial por presuntamente delitos muy graves y desde luego eso me produce un profundo dolor. Pero eso no quita que el resto del cuerpo de policía local me sigue mereciendo todo el respeto. Pero esto es algo como, digamos, tenemos diez dedos y si me duele uno es el que más me duele. Vecinos de distintas barriadas han reivindicado a las puertas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos transparencia en las adjudicaciones de empleo y una bolsa de trabajo en las brigadas verdes. Yo quiero que mi hijo trabaje dignamente como joven porque esté en el paro, porque se ha agarrado, pero no porque sea hijo de o presidente de o porque sea un escándalo o porque sea del príncipe. Cuatro dotaciones de la policía local, dos de la UIR y dos Zetas han controlado los alrededores de la zona a alcaldearse los ánimos. Formaciones políticas han estado presentes. Unidas Podemos ha respaldado las peticiones de los vecinos afectados. Se negaron a recibirnos porque supuestamente no se encontraba aquí el presidente de la federación. Presidente que sabía, que tenía constancia de que hoy nos íbamos a presentar aquí. Por lo tanto, queremos que a estas personas se les ampare y sobre todo que se respete la bolsa de empleo en brigadas verdes. También ha estado presente Vox y el secretario general del PSOE, quien se ha interesado por los incidentes producidos. Denuncian intrusismo en las contrataciones y acusan a la federación de malversar dinero. Porque aquí ya había, para empezar, una bolsa. Bolsa que nunca se ha respetado. Eso, para empezar. Segundo, él dice que aquí no se ha metido a nadie. Hace seis días ha entrado el yerno de un presidente de una barriada. Eso hace seis días. Hace nada el presidente ha metido a su yerno también. Eso es como se llama. Desde la federación alegan que nunca ha habido bolsa de empleo en las brigadas verdes y que se hará una auditoría para comprobar si se ha producido malversación de caudales. Hemos tratado de que aquí se crea una bolsa de trabajo que nunca ha habido y el que quiera entrar que pase por la bolsa de trabajo. Es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Eso ya le puedo garantizar que no. Es decir, enchufismo en este gobierno, desde luego que no. Eso no significa que ellos no tengan sospechas, quizás. Pero esas sospechas hay que materializarlas en una denuncia. Y en una denuncia por conducto reglamentario, en tiempo y forma. Simplemente generar que este gobierno es un gobierno de enchufismo y tal, ya le digo que niego, eso sí que lo niego. Ahora, otra vez, si tienen algún dato, que lo manifiesten en el lugar indicado y se investigará. Pero desde luego tengo que negar el tema del enchufismo genérico como tal, lo niego. La concentración de hoy es la primera medida de protesta ante lo que consideran insultante oferta realizada por la patronal en la negociación del convenio colectivo, ofreciendo una subida del 1,1% de los salarios y rechazando cualquier mejora social de los trabajadores. Llevo 39 en la empresa. Y aquí no quieren subir ni un duro. Y la empresa nada más que tiene beneficio, beneficio. Y aquí tenemos un salario de 1.100 euros, gano yo. Y llevo 39 años. Y aquí las criaturas a 4 euros la hora. Y se están llevando todos los beneficios para ello. Porque nosotros queremos un salario digno, para lo menos para que nos llegue al final de mes. Es lo único que queremos. Que repartemos los beneficios, no que se lleven todos y nosotros unas limonas. El profundo rechazo que ha generado la oferta patronal ha llevado a los trabajadores a concentrarse ante la sede de la Confederación de Empresarios de Ceuta, reivindicando así un convenio colectivo digno. Queremos un salario digno, nada más. No queremos ni una riqueza ni ponernos ricos. Si hay beneficio, que se reparta. Lo que no puede ser que se lleven ellos el oro y nosotros con 1.100 euros, 800 euros y engañando a la sociedad social. A mí me quedan 3 años para jubilarme. Y lo que quiero es que ellos cobren más que yo. Que les lleguen al salario. Porque a mí ya para 3 años me queda igual. Me da igual. Pero lo que quieren ellos, por lo menos ellos. Hombre, ¿qué menos? Llevamos 3 o 4 años sin subir ni una peseta. 4 años sin subir en duro. Congelado el convenio. Y ellos vengan beneficios. Subirle a los clientes y a nosotros ni un duro. Y la hora a 4 euros y pico. Pelado. Sin subida de beneficios ni nada. 4 euros. Y eso ya, esto va a reventar. Si no se arregla esto, a una huelga. Compañero, si no esto, a una huelga. General. 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 General total. José María Raya y José María Tapia se han reunido esta mañana con el director de la prisión, Francisco Delgado, para exponerle la demanda de soluciones a la situación de conflictividad de los internos. Se abordó la situación del módulo 7, donde si bien es verdad que hay recursos problemáticos, también hay otros de conducta normalizada. Por lo que se ha planteado que sean los primeros los que se trasladen a otros centros de la península para bajar la tensión. Sin embargo, aun cuando la necesidad de conducción es compartida por sindicalistas y director, este dice que no depende solo de él la decisión, ya que ha de ser la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias quien adopte la decisión. El acuerdo es total en cuanto a que bajaría la conflictividad en el módulo 7 con el mencionado traslado, además de suponer un respaldo de respeto y autoridad para los funcionarios. Se estima que un pequeño grupo ejerce una influencia negativa con el resto de reclusos, protagonizando estos altercados, lo que ha llevado a plantearse normalizar la situación trasladando a los más problemáticos. El director ha manifestado a los sindicalistas que no quería adoptar medidas en caliente, aunque se ha comprometido a elevar las peticiones a instituciones penitenciarias. El Santuario de África ha sido el escenario en que se ha llevado a cabo la despedida a la Hermandad del Rocío, que este lunes ha comenzado su peregrinar. Porque rezaban el ángeluz, a eso de media mañana, el campo quedó en silencio, la gente quieta estaba. Enriquecemos nuestra fe y complementamos el fervor mariano con este peregrinar de nuestra tierra hacia las plantas de la señora de la blanca paloma del Rocío. Ante la patrona de la ciudad, los miembros de la Hermandad han solicitado su bendición para efectuar el camino. No podemos empezar de otra manera que a los pies de nuestra patrona, porque ella es también la que nos protege durante el año y a la que también venimos a pedirle y a darle gracias por todas nuestras cosas y toda nuestra vida. Con este deseo de despedir a esta hermandad, a esta real hermandad, nos ponemos ante las plantas de nuestra madre y patrona, la más grande de nuestra tierra, la primera mujer y también la que dirige los destinos y las sendas de este pueblo que camina siempre en la convivencia y en la paz. El presidente de la ciudad ha acudido a despedir a la hermandad. Tras la visita al Santuario de África han entronizado al sin pecado en la carreta ante la música de la banda de la Comandancia General. Ha comenzado así la procesión hacia la estación marítima rumbo a la aldea de Almonte. Esta noche vamos a hacer la pernocta allí en la playa de las Piletas, vamos a compartir la noche con las hermandades de San Fernando, de la Ligna y de Chiclana. Esta noche también nos va a acompañar nuestro obispo don Rafael, también va a estar mañana con nosotros en la misa del Alba y bueno pues ya mañana sobre las diez y media de la mañana cruzaremos la barcaza y bueno hacemos dos jornadas enteras y llegamos el jueves en torno a las ocho de la tarde ya a la aldea del Rocío. Viva la Virgen del Rocío, viva Chablanca Paloma, viva la Reina de las Marismas, viva el Pastorcito Divino, viva la Hermandad de Ceuta, viva Ceuta, viva Ceuta, viva Ceuta y que viva la Madre de Dios. Viva la Hermandad de Ceuta, viva 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 Ceuta. El martes el Voce publicaba la convocatoria del programa de gratuidad de libros de texto. Otras noticias del martes eran la recogida de credenciales de los miembros electos de la Asamblea, la subida del paro, las recomendaciones de la Cámara de Comercio sobre el registro horario, el nuevo comandante general, el coloquio sobre los resultados electorales o la denuncia de comisiones obreras sobre la ausencia de personal en el conservatorio, un día en que la Guardia Civil desarticulaba una organización dedicada al pase de inmigrantes irregulares. La operación policial se ha concretado en la realización de varios registros domiciliarios en diversas zonas de la ciudad, tales como las barriadas de Pasaje, Recreo y El Salchal, así como en Cuartillo del Puerto Pesquero, donde se han intervenido además de dispositivos telefónicos numerosa documentación de interés para la investigación, siete motores fuera a borda, más de 200 litros de combustible, embarcaciones neumáticas y chalecos salvavidas de los utilizados para pertrechar a los inmigrantes con intención de trasladarlos a la península, encontrándose de hecho a dos de ellos escondidos a la espera de completar un nuevo pase. Las actuaciones, que aún permanecen secretas, han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Ceuta, procediéndose a la detención de seis de los integrantes de la red organizada, la cual utilizaba varios modus operandi en los que, además de la captación, preparación y pase de inmigrantes, utilizando embarcaciones neumáticas que salían desde varios puntos de la costa ceutí, se incluía otro de falsedad documental utilizando pasaportes europeos y documentos nacionales de identidad españoles para intentar cruzar los puntos fronterizos. De la operación descrita, aún no dada por finalizada, no se descarta que puedan desprenderse nuevas detenciones. El Voce ha publicado la convocatoria del programa de gratuidad de libros de texto. Serán beneficiarios del mismo los alumnos matriculados en los centros públicos y concertados en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y especial. El importe destinado inicialmente a esta convocatoria es de 1.200.000 euros. En el segundo ciclo de educación infantil, el cheque libro tendrá un valor de 95 euros y cubrirá al menos el valor del método globalizado y, en su caso, material didáctico complementario. En primaria, el cheque cubrirá las áreas del bloque de las asignaturas troncales en cada uno de los cursos, que incluirá al menos los libros de lengua castellana, matemáticas, libro y cuadernillo de ejercicios de la primera lengua extranjera, naturales y sociales. En los cursos primero y segundo de primaria, el cheque libro tendrá un valor de 140 euros y de tercero a sexto valdrá 160 euros. Este programa también va a llegar a los centros educativos en los que se combine el uso de libros en algunas asignaturas con el empleo de materiales de elaboración propia. Será este miércoles cuando se abra el plazo para recoger el cheque libro en el centro escolar del alumno o para renunciar expresamente a este programa de gratuidad de libros. El plazo expira el 30 de junio. En el caso de alumnos que a fecha de 30 de junio no hayan cumplimentado su matrícula por tratarse de casos de nueva escolarización o traslado de centro, podrán recoger en su colegio el cheque libro en los primeros 20 días del mes de septiembre. La información completa de la convocatoria puede consultarse en la web de la ciudad, ceuta.es. Entre las 12 y cuarto y la una de la tarde, la Junta Electoral de Zona había convocado a los partidos políticos para retirar las actas de concejales de las diferentes formaciones. El MDIC fue el primero en llegar a la sede de la Junta Electoral. Fátima Hamed y Josep Mebrut lo hicieron. Bueno, acabamos de recoger nuestro acta de concejal, mi compañera y yo, lo afrontamos con mucha responsabilidad y bueno, desde nuestra formación trabajaremos en pro de la ciudadanía que para ello es por lo que nuestros votantes y ceutíes nos han confiado su voto en nosotros y bueno, todo lo que sea pues trabajar por la convivencia, una posición constructiva en lo social y lo económico de nuestra ciudad, estaremos ahí para hacerlo de la mejor manera posible. También llegó el representante de Caballas que se cruzó en la puerta del juzgado con los electos de Vox quienes llegaron en grupo donde faltaban dos de sus seis integrantes, Ana Belén Fufuentes y María del Carmen Vázquez. Bueno, pues para nosotros es un honor, un orgullo el acreditarnos como representantes en la Asamblea de Ceuta en representar a todos esos ciudadanos que nos han apoyado en estas elecciones y bueno, pues con la satisfacción de esa representación pues trabajar por la ciudad de Ceuta y bueno, pues conseguir llevar adelante o sacar todo adelante lo que podamos de nuestro programa electoral que consideramos que puede ser muy beneficioso para esta legislatura y para la ciudad de Ceuta. Por parte del Partido Popular se personó el representante de la candidatura, su gerente Javier Martí quien recogió el acta con la documentación pertinente. Ceuta fue el único territorio a nivel nacional donde el pasado mes de mayo aumentó el paro según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El número de inscritos en el SEPE en nuestra ciudad alcanzó el pasado mes los 11.511 desempleados 58 más que en abril, de los cuales 6.961 son mujeres y 1.576 extranjeros. En la comparativa con el mismo mes del pasado año se registra un descenso de 310 personas. El pasado mes de mayo se realizaron 398 nuevos contratos, un tercio más que en abril. Nueve de cada diez de esos contratos fueron temporales. También el pasado mes de mayo Ceuta registró 23.078 afiliados a la Seguridad Social, solo cinco más que el mes anterior. La tasa interanual de la afiliación media en nuestra ciudad registró el pasado mes un 4,54%, lo que supone una variación de 1.003 afiliados. Por regímenes hay 19.409 en el general, 3.464 en autónomos y 205 en el mar. El sector con mayor representación es el de las empleadas del hogar, con 1.670. La Cámara de Comercio ha organizado una sesión informativa destinada a las empresas con el objetivo, por una parte, de insistir en la obligatoriedad de disponer del registro de control horario de los trabajadores a la vez de dar a conocer los medios con los que puede hacerlo y cumplir de esta forma la normativa. Todo el mundo sabe que tiene que tenerlo, pero desconoce el método. Hay varios métodos de cómo se realiza y nosotros, bueno, tenemos uno propio desde Grupo Eco, que vamos a verlo, ya sea por el móvil, sea por una aplicación, sea por huella destilar, todo está conectado. También se puede hacer en papel, lógicamente, también queremos explicar solo a las empresas, pero claro, queremos que vean que el papel es incómodo o realmente incluso se puede dejar de hacer. Esa, digamos, va a ser la charla, sobre todo también las leyes, que le aplica y que no le aplica, que muchas empresas dicen, ¿qué me han dicho? Que yo como soy empresa de transporte no me aplica. Pues sí te aplica. Hay algunas empresas, o en este caso sectores, que no le aplica, por ejemplo los autónomos, los sociocoperativistas, los deportistas de élite, los artistas en espectáculo, a ellos no le aplican. La Inspección de Trabajo ya está solicitando el registro horario a las empresas, medida de control horario que entró en vigor el pasado 12 de mayo. De hecho, ya las especiales están llegando. Si no se cumple esta medida, las multas pueden llegar a 6.000 euros. A una de nuestras empresas del grupo ya nos llegó una inspección el jueves, como lo tenemos implementado, digamos, no pasa absolutamente nada, pero las multas rondan entre los 626 y 6.250 euros, depende del volumen de facturación. El general de división, Luis Cebrián Carbonell, nació en Madrid el 27 de septiembre de 1960. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1978 y recibió el despacho de teniente en 1983. Desde 1983 al 95 estuvo destinado en la brigada paraquidista. En este periodo estuvo en la tercera bandera paraquidista como en el grupo logístico, como jefe de sección, jefe de compañía y jefe de la plana mayor del último. En 1993 realizó su primera misión internacional formando parte del contingente español en UNPROFOR, en Bosnia-Herzegovina. En sus últimos años, en el empleo de comandante, estuvo destinado en la Dirección General de Política de Defensa, en el Ministerio de Defensa. De vuelta a España fue nombrado teniente coronel de la segunda bandera paraquidista, donde permaneció por tres años. En esta etapa ejerció el mando del batallón de la misión de UNIFIL en el Líbano. En su última etapa, en este empleo, estuvo destinado en el Estado Mayor del Ejército como jefe de Centro de Relaciones Internacionales. Ascendió a coronel en 2010 y fue destinado como segundo jefe de la BRIPAP. Ascendió a general en 2013 y fue destinado como general jefe de la BRILAT Galicia 7, en Pontevedra, donde desempeñó un segundo cometido como organizador y primer jefe de la Brigada Terrestre de la Fuerza, muy alta disponibilidad de la OTAN, una brigada multinacional con unos 6.000 militares y un amplio conjunto de capacidades aportadas por 12 miembros de la Alianza. José María Campos ha planteado los aspectos positivos a explotar en Ceuta. La situación geográfica, el clima, un puerto competitivo, el régimen fiscal, una importante red comercial, razonablemente bien comunicada, frontera con un país emergente, patrimonio histórico-artístico, con la sanidad y la educación sin transferir, lo cual considera positivo, y un 45,4% del PIB compuesto por el sector público, cuando en el resto de España este porcentaje es del 17%, lo que influye en la economía local. Adolfo Hernández Lafuente ha hecho un diagnóstico de la situación que se ha dado en las últimas elecciones. Yo creo que se ha producido un trasvase que debe de tener alguna correspondencia con los cambios del resto. Es decir, si el sistema de partido ha cambiado, ya el Partido Popular no es el que detenta tanta vinculación con el gobierno de la nación, mientras que sí la detenta el Partido Socialista. En las generales se echaron para atrás Caballa y MDC y el voto fue al Partido Socialista claramente. Entonces, todo eso ha hecho en este momento que se altere la situación. ¿Que eso es algo que va a ser estructural? Yo no lo creo. También ha reflexionado sobre el hecho de que el voto siempre va por detrás de los acontecimientos que se dan. Se produce como un decalaje en el que el voto reacciona, pero es verdad que el voto tiene que reaccionar en función de los cambios de vida. Y la crisis económica ha sido muy fuerte y los efectos de la crisis son los que están produciendo este fraccionamiento. Según comisiones obreras, el gobierno local ha comunicado que no tiene dinero para contratar un profesor en el conservatorio necesario para poder asumir la demanda tanto de los solicitantes de nuevo ingreso como de aquellos alumnos que pretendan acceder al grado superior. La necesidad de esta contratación, un profesor de lenguaje musical, ha quedado demostrada, según el sindicato, por el propio gobierno que para este curso sí asumía este aumento de plantilla. Comisiones considera que esta decisión del gobierno supone una falta de respeto a la plantilla y al alumnado y pone de manifiesto el escaso compromiso del gobierno con la educación. Comisiones obreras exige una rectificación y que se adopten las medidas oportunas para garantizar la oferta educativa adecuada a la demanda de la ciudadanía. El miércoles les contábamos que los trámites online están agilizando estos trámites a través del Colegio de Gestores. Por otro lado, se presentaba la nueva edición de la LAN Party, mientras que les comentábamos la actividad de lectura en la Residencia Gerón, los trámites para contar con la nueva biblioteca y la presentación del libro de María Miaja, un día en que la comunidad musulmana ceutí celebraba el final del mes sagrado del Ramadán. Finaliza el mes sagrado del Ramadán y la comunidad musulmana ceutí lo celebra en familia y dándolas gracias a Alá. Quiero en primer lugar felicitar a la comunidad musulmana, en especial y a la comunidad ceutí en general, por el gran día que vamos a celebrar hoy. En la explanada de Loma Margarita se han dado cita a miles de fieles una jornada de celebración tras un mes de sacrificio y entrega. Que hoy se cierra el mes del ayuno, que es un mes en el que todos los musulmanes han tenido la posibilidad de acercarse de una manera más directa a Dios. Porque el Islam contempla el ayuno como el mes en el que todo el mundo renuncia a algo bueno por algo mejor. Y por lo tanto, es el mes del perdón, es el mes de la súplica, es el mes de la registración del Corán. Y hoy, prácticamente hoy, se culmina este mes con, primero con la oración y luego con la visita a la familia y saludar a todo el mundo. Felicitar a todo el mundo para que sea un día de paz y de convivencia. El imán Abdelhaqim el Hassani ha recordado a los fieles que el Islam ordena mantener un buen trato con todas las personas sin distinción. Además, ha emplazado a no establecer ninguna distinción entre musulmanes y no musulmanes. Por cierto que, como cada año, también ha tenido lugar otro rezo colectivo junto a la mezquita de Sidienbarek. El presidente ceutí ha felicitado a la comunidad musulmana por el fin del mes sagrado del Ramadán. Juan Vivas ha expresado además su deseo de que todos los ceutíes sigamos cultivando juntos la fraternidad y la convivencia entre todas las culturas. En nombre de todos los ceutíes quiero felicitar a nuestra querida comunidad musulmana por la finalización del mes de Ramadán. Junto con la felicitación, mi sincero deseo de que en estos días que van a ser de encuentros con las familias y con los amigos sirvan para fortalecer y estrechar lazos de afecto y para que se le dé oportunidad y se aliente el cariño entre las personas. También quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi deseo de que todos los ceutíes, al margen de credos religiosos, al margen de razas, sigamos cultivando en esta querida tierra nuestra la fraternidad, la concordia y la convivencia. Que Ceuta siga siendo un ejemplo para el resto de España de convivencia armónica entre sus habitantes. Que siga siendo una ciudad de templos y corazones abiertos. Insisto, muchas felicidades a todos, salud y bienestar. Un año más, el final del Ramadán ha tenido una fuerte incidencia en la actividad cotidiana del devenir de la ciudad. No solo en los colegios, sino sobre todo en los negocios regentados por musulmanes. Solo hay que acudir al mercado central para ver la repercusión del final del mes sagrado. Está un poquillo tristecillo, pero vamos, estamos acostumbrados ya. Hay que disfrutar de la fiesta, claro. Pues sí, no hay nadie. A lo mejor ya no vienen hasta dentro de un día o más. Hombre, que es la fiesta de los musulmanes. Ellos han estado un mes en el Ramadán y hoy es fiesta de ellos. Y la verdad que se nota porque todos los puestos de la verdura e incluso los del pescado y todo, se ven que no hay nadie. Nada, fiesta de ellos, pues me parece bien. También ha habido que esperar más de la cuenta en esta jornada para coger un taxi, dado que muchas de las personas que regentan este servicio público son musulmanes. Una fiesta que sigue sin estar presente en el calendario laboral. Desde la Comisión Islámica creen que en el futuro deberá establecerse como fiesta local. El día efectivo debe de ser en un futuro algo necesario. Porque además lo vemos desde el punto de vista físico. Se ve que la gente en ese día, prácticamente todo el mundo no trabaja y por lo tanto creo que la ciudad debe de valorar que en un periodo no muy lejano podamos gozar de un día festivo como el de hoy. Desde ayer, la implantación de un sistema informático permite agilizar desde el Colegio de Gestores las nacionalidades por residencia y todos los trámites de residencia. Esto nos permite conectarnos vía online con las bases de datos del registro civil, el catastro, el Ministerio de Interior o lógicamente de esa historia. Y eso nos permite hacer estos trámites todo vía online con unos programas que tenemos nosotros. Con eso conseguimos que el trámite de nacionalidad por residencia por ejemplo, que estaba en dos o tres años pues se hayan hecho pruebas y se haya conseguido hacer nacionalidades en cinco o seis meses. Por otra parte, la agilización por vía telemática de las transferencias de vehículos ha supuesto un notable impulso como lo demuestran las cifras. De esas nueve, diez mil en el primer trimestre de ese año tengo un correo que nos ha mandado la delegada de nuestro colegio y nos dice que hemos hecho en el primer trimestre nosotros mil ochocientos veinte extrapolando al año querría decir que haríamos unas siete mil seiscientas ocho mil transferencias. Imaginaros la repercusión que ha tenido el implantar la tramitación telemática aquí que ha hecho que prácticamente como vemos el setenta o ochenta por ciento de las transferencias que se hacen pero simplemente por la agilidad que aportamos en ellas y que la gente pues está contenta con este tipo de transferencias. Una fórmula que evita incertidumbres dar soluciones a los problemas que puedan surgir de manera rápida y evitar así una burocracia en unos trámites hasta ahora muy complejos. Evitamos incertidumbres sabemos exactamente en el momento que una persona viene aquí a hacer una transferencia inmediatamente le decimos si es posible hacerla o no es posible si no es posible hacerla le indicamos qué problema es el que tiene para poderlo solventar sobre la marcha. Ciento sesenta plazas y el doble de velocidad de conexión con respecto a la anterior edición serán algunas de las novedades de la LAN Party 2019 que se ha presentado con la presencia del consejero de Educación y Cultura. Se celebrará del 22 al 25 de agosto en el Polideportivo Antonio Campoamor organizado por segunda vez consecutiva por Septemfrates con precios reducidos para los asociados. El precio de la entrada incluiría pues lo mismo pernocta en las instalaciones bueno pues se da el desayuno y la comida camiseta del evento y una total libertad a la hora de poder participar en las competiciones en las actividades que se van a ofrecer en el evento. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.septemfrates.es habrán siete competiciones con plazas limitadas y se disputarán por equipos y de manera individual. En cuanto a los torneos individuales serían Super Smash Bros. Ultimate Dragon Ball FighterZ FIFA 19 y Mario Kart 8 Deluxe y en cuanto a las competiciones por equipo tendríamos Rocket League League of Legends y Fortnite. También habrán torneos nocturnos de realidad virtual y simuladores de carreras así como actividades complementarias de zonas retro, escape room, gincana y cine con importantes premios tanto en metálico como en material tecnológico. Radio Televisión Ceuta es una de las firmas que colabora con este evento. La actividad de lectura para mayores de la Residencia Gerón desde abril viene desarrollándose bajo el epígrafe leer en voz alta leer para los otros a cargo de voluntarios de la Biblioteca Pública. Lo que ocurre es que esta actividad queremos que funcione en base a voluntarios porque nosotros sí los bibliotecarios y bibliotecarías estamos dispuestos pero no tenemos suficiente espacio ni tiempo para hacerlo entonces trabajamos en base a voluntarios y a voluntarias. Llevamos el mes de abril el mes de mayo y el mes de junio también tenemos cuatro voluntarias que van a hacer la actividad durante cuatro semanas porque se trata de hacer un día a la semana. Integrantes del club de lectura de la Biblioteca Pública vienen realizando de momento esta actividad solidaria que sería extensible posiblemente en lo sucesivo a otros voluntarios. Usuarios en general no decían de grupos de lectura decían usuarios de la biblioteca que quieran hacerse voluntarios de esta actividad pueden apuntarse así que yo creo que han empezado con los grupos de lectura porque saben que nos gusta leer y que lo vamos a más o menos manejar y luego se abrirá pues creo que al público general pienso yo. Se trata de estimular la memoria y los recuerdos de los mayores a quienes se les leen capítulos cortos de pasajes de la niñez como es el caso de Ceuta mi niñez perdida. Utilizar este libro de Manuel Castillo San Pérez que es un señor nacido aquí en Ceuta que se llama Ceuta mi niñez perdida entonces este libro tiene capítulos muy pequeños breves de diferentes recuerdos de su niñez. Como esto es una actividad para personas mayores que ya les cuesta trabajo leer y tal para estimular su imaginación la memoria. En este intercambio de experiencias también la propia lectora recibe estímulos positivos de sus receptores. Y les doy la gracia a ellos porque ellos son los que me aportan a mí muchas cosas me aportan me afirman mis recuerdos y me y me estimula a verlos. Cuando yo les pregunto ¿cómo lleváis el mundo actual? ¿cómo lleváis? Y veo que ellos pues sí pues hay que adaptarse pues hay que sobreponerse eso es lo que a mí me estimula. El consejero de Educación y Cultura habló de los contratiempos que están demorando la puesta en marcha de la nueva biblioteca del Morro ubicada en la antigua ONED. Lo que es el equipamiento que era lo fundamental para poder ponerla en uso tenía tres lotes el informático se había adjudicado una empresa de Ceuta que lo tiene todo preparado para instalarlo el del mobiliario y ya se ha comenzado a instalar y luego ha habido un recurso a la empresa que ganó la instalación de los equipos de sonido que en fin no son fundamentales para la entrada en servicio de la biblioteca pero sí por ejemplo para su uso como salón de actos o para albergar algún tipo de evento tipo conferencia. Además de otras actuaciones en materia de prevención de riesgos. Había habido también una pega con prevención de riesgos laborales en relación con los armarios que ya estaban allí que era donde donde se almacenarán donde se ordenarán los libros por tema de riesgo de incendio de modo que ha habido que adquirir una especie de cortina pues antifuego que en un momento dado pueda descender del techo. La ciudad pretende tener operativa la nueva biblioteca coincidiendo con las fechas de exámenes. Hemos estado calculando para intentar llegar a junio si no llegamos a junio porque el equipamiento no está y ya no tendría sentido ya en fin empezaría con total normalidad a funcionar y se aprovecharía pues ya para con seguridad para los exámenes de septiembre y bueno y también no cae duda durante el verano para las personas que quieran acercarse allí a utilizar la biblioteca. Una vez concluya el equipamiento del mobiliario la biblioteca podrá estar en funcionamiento. Mi infancia en la posguerra es un libro íntimo y personal donde se recogen vivencias con el protagonismo de la abuela de la autora su madre y sus dos tíos. Ya hemos terminado de firmar libros y demás ha sido una tarde muy emotiva todo el mundo ha venido han venido muchísimas personas a acompañarme que es lo que yo quería y el libro va sobre vivencias de mi infancia. En este libro se relata el pasaje histórico de la represión franquista desde la perspectiva de la niña a la que le faltaban conocimientos para comprender una situación que le sobrecogió. Y claro yo me aparezco por ahí en medio porque no me queda más remedio que aparecer pero el homenaje es a ellos estos cuatro son infancias en la posguerra momentos vividos en la posguerra y poco más. vamos ahora con el jueves un día con muchos puntos de interés vamos a verlos 29 días expulsados del centro esta ha sido la sanción que han recibido los dos alumnos de segundo y cuarto de la ESO del Severo Ochoa por la agresión a otro alumno de tercero el pasado lunes 27 de mayo el centro concertado ha concluido que no se ha tratado de bullying pero si ha tomado esta medida correctora la decisión resuelve así los expedientes abiertos a estos dos alumnos tras la expulsión preventiva de cinco días impuesta a los dos agresores y tras el informe realizado una vez estudiado el caso y haber escuchado la versión de ambas partes no obstante lo cual los dos expulsados podrán hacer los exámenes aunque separados del resto del alumnado en cuanto al agredido este jueves ha retomado sus clases reseñar por último que al existir un parte judicial tras la denuncia interpuesta por la familia del joven agredido en la jefatura superior de policía todo el expediente elaborado por la dirección del centro será remitido a fiscalía de menores y a la dirección provincial del ministerio los alumnos de básica de vehículos del instituto almina han realizado en la zona de arangúre los entrenamientos y ajustes del coche con el que van a competir en la prueba nacional de burgos denominada hiperbaric challenge un programa educativo orientado a estudiantes de varios niveles formativos y que consiste en el diseño construcción y prototipo de un coche de inercia ha sido muy difícil llegar hasta aquí un trabajo que les ha servido como experiencia muy enriquecedora es todos los condicionantes para lo bueno y para lo humano de vivir en Ceuta temas de materiales temas de envío todas estas condicionantes que se sale un poco fuera de lo que es el trabajo que tenemos que realizar ¿no? para esta prueba han contado con el apoyo del consejero de Educación y Cultura en Funciones una iniciativa de Elie Salmina ¿no? del profesor Manuel Maldonado él acudió con sus alumnos de la formación profesional básica de mantenimiento de vehículos acudió a la consejería pues sería el mes de octubre o noviembre a principios de curso para solicitar el apoyo de la ciudad a este proyecto que ha sido una manera de incentivar a sus alumnos motivarlos con un objetivo final que era la elaboración de este bólidor el vehículo se va a presentar oficialmente este lunes el próximo lunes en la Feria de Estén en la Plaza de los Reyes a las seis y media ahí va a ser la presentación oficial el siguiente día el martes lo recoge la empresa de transporte la mensajería que nos va a mandar el vehículo a Taburgo y después nosotros saldremos de aquí de Ceuta el día 20 de junio tenemos el 21 que es la inspección técnica del vehículo y las exposiciones de los proyectos técnicos si pasamos ese corte también pues entonces ya el día 22 haremos un par de entrenamientos que se hace y por la tarde en torno a las cuatro y media empezaría la competición los pilotos que han probado el vehículo han salido encantados pues muy bien la verdad es fantástico no creo que iba a ser algo más difícil pero y sobre todo el comportamiento del coche espectacular va el paso por curva es increíble y frena muy bien el paseo del Rebellín ha sido el escenario donde presentar los nuevos taxis adaptados que van a completar la oferta de vehículos de este tipo con que cuenta este servicio público a partir de ahora van a ser cinco según el consejero de gobernación en funciones hacía más de diez años que no se daban licencias para vehículos adaptados tenemos en este momento dos vehículos el tercero ha tenido ciertas dificultades para los accesorios está en Málaga pero es muy poca fecha va a estar ya en Ceuta con lo cual los discapacitados motóricos de la ciudad van a tener en lugar de dos cinco taxis adaptados para a su disposición evidentemente son tres taxis más en Ceuta que también darán servicio público a cualquier persona este aumento de licencias para vehículos adaptados de dos a cinco va a contribuir a aumentar la oferta una oferta que este miércoles fue menor debido a la finalización del mes sagrado del Ramadán pero también tenemos otras fiestas tenemos otras fiestas como Navidad y tal que también suele suceder eso es inevitable en cualquier caso siempre hemos intentado que haya dos taxis adaptados uno se puede también averiar es otra circunstancia y tiene que pasar revisiones y demás ya con esto con esto que hemos conseguido ya eso no va a volver a suceder 28 docentes que se jubilan este curso escolar 19 de primaria y 9 de secundaria han sido homenajeados por la ciudad por su labor y su trayectoria el acto comenzó con la proyección de un vídeo a cargo de Radio Televisión Ceuta en el que los propios compañeros han despedido deseándoles lo mejor a los docentes que ahora se jubilan seguidamente se hizo entrega de las insignias a los profesores de primaria el portavoz de este colectivo Narciso Forte que ha conocido la enseñanza desde todos los ámbitos ensalzó la figura del maestro ya sabéis todo que el maestro es el que enseña es el que guía son estos maestros estas maestras y estos profesores los que con su trabajo diario callado y abnegado han contribuido mucho y siguen contribuyendo mucho al bienestar de esta ciudad y pidió un pacto por la educación a continuación se procedió a la entrega de las insignias a los maestros de secundaria representados por Manuel Cámara que se jubila con 47 años de servicio y que solicitó poner en valor la profesión docente tenemos la sensación de que la sociedad no nos valora en nuestras justas medidas en nuestro esfuerzo no valora nuestro esfuerzo no valora la dedicación y por lo tanto hago yo un llamamiento a esta situación reivindicó una reforma educativa consensuada y que se facilite el desempeño de la profesión también se entregaron sendas insignias a título póstumo en recuerdo de dos maestros fallecidos este año se cierra un capítulo pero el libro sigue abierto se ha cerrado un capítulo que creo que lo habéis cerrado con una enorme satisfacción con la satisfacción del deber cumplido con la satisfacción de haber dejado huella ahí donde más importa que es en el corazón de las personas Manuel Cámara del Río se jubila tras 47 años como docente empezó con 18 años en la antigua marina y le siguió en Ceuta al Vallín Clán luego fue asesor en el centro de profesores para pasar a Luis de Camoens desde su apertura en 1995 un profesor de auténtica vocación yo desde un principio tenía muy claro el ser enseñante desde los 14 años que comencé estudiando magisterio y después la licenciatura pues mi vida ha sido encaminada a la enseñanza y por eso he estado 47 años entonces lo que me ha aportado pues me ha aportado pues prácticamente el llegar a ser lo que soy geografía historia y ciencias sociales es su especialidad considera que un profesor debe permanecer siempre joven y renovarse constantemente para estar al tanto de todo la enseñanza me ha enseñado al permanecer joven en cierto aspecto por la sencilla razón de que los alumnos no cumplen años cumplimos nosotros y entonces pues tenemos que estar siempre pues al día de todas sus inquietudes sus aficiones etcétera etcétera y por lo tanto siempre he estado al hilo de todas las modernidades que iban surgiendo desde la música las nuevas tecnologías etcétera etcétera porque como ya digo lo que me han aportado es intentar mantenerme joven un espíritu joven además de recoger la insignia en el homenaje que la ciudad hace a los docentes que ahora se jubilan Manuel Cámara ha representado en el acto a los profesores de primaria la biblioteca pública acogía la presentación del libro Ceuta Orígenes una publicación de Tamara García Tamara es una amante de la espiritualidad y de la magia y tras hablar con José Manuel Pérez Rivera se decidió por dar un toque diferente a los orígenes de esta tierra en la que es su primera obra como autora esta ilustradora ceutí da una visión muy distinta de Ceuta se trata del primer volumen de una colección que va a dar mucho que hablar de hecho la portada si podéis verla es una versión naif quizás de lo que era este cómic pero dentro pensé que había que meterle un poco más de magia entonces en el primer volumen pues decidimos interrelacionar varias historias desde el punto de vista más arqueológico es verdad que muchas personas pues saben la historia de Hércules de cómo surgieron las dos columnas de Calipso de Ulises pero a lo mejor un poco separadas y contadas en historias independientes aquí hemos querido relacionarlas con dos anécdotas además muy interesantes una visión de la mitología y de las historias que rodean los comienzos de nuestra tierra porque sí que es verdad que muchas veces vivimos aquí en Ceuta pero no conocemos toda su profundidad no conocemos sus orígenes como bien dice el libro hablamos en este caso no hablamos de la mujer muerta como tal que es como la conoce todo el mundo sino hablamos del atlante dormido que según las investigaciones pues era el padre de Calipso entonces introducimos la historia de Calipso con Ulises y luego terminamos el cuento con una historia de Sísifo muy bonita sacada además de este libro de José Manuel yo os invito a que lo leáis y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana el gobierno local ha analizado este viernes los datos sobre afiliaciones a la seguridad social que conocíamos esta semana como saben Ceuta registró el pasado mes de mayo 23.078 afiliados a la seguridad social este gobierno está en funciones estamos seguros que el próximo gobierno también sea quien sea también va a tener como objetivo principal seguir luchando contra el desempleo en Ceuta hemos tenido un 4,54% de incremento de afiliación como dato interanual que es prácticamente el doble de la media nacional que es 2,78% esto no es ninguna autocomplacencia pero sí que nos indica que el camino que estamos siguiendo pues es el adecuado el portavoz del ejecutivo recuerda que los datos de afiliaciones a la seguridad social no han dejado de crecer de forma continua y constante desde que gobierna el presidente Vivas hemos tenido un 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 decrecimiento de parados del 2,62% también en cifra interanual en este momento tenemos 23,078 afiliados que bueno nosotros siempre la cifra que tomamos como referencia es la del inicio de la política de la presidencia del presidente Vivas son cerca de 8,000 afiliados más que cuando empezó eran 15,000 y algo y ahora estamos en 23,078 es un es desde luego un incremento importante y sostenido sobre todo sostenido en el tiempo por último el ejecutivo ha emplazado al gobierno central a poner en marcha iniciativas que contribuyan a fomentar los contratos fijos por delante de los temporales la consejería de fomento ha publicado en el boletín oficial de la ciudad la propuesta de resolución provisional del procedimiento de selección de beneficiarios de la ayuda al alquiler del plan estatal de vivienda 2018-2021 el boce señala el boce señala que el listado de resolución provisional en el procedimiento de selección de beneficiarios de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda en su programa general durante dicho periodo no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos los interesados en el procedimiento dispondrán de un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la publicación para presentar las alegaciones que estimen oportunas estando los expedientes a disposición en el negociado de vivienda de la consejería de fomento dicho procedimiento se marca en la acción del gobierno de la ciudad para fomentar las ayudas al alquiler para los interesados que cumplan los requisitos marcados en las bases aprobadas por decreto del consejero de fomento de fecha 7 de junio de 2018 y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes la asamblea de la ciudad de ceuta con el fin de regular el proceso de adivisión a los talleres de ocio y tiempo libre dependientes del centro asesor de la mujer ha presentado los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a los beneficiarios de las plazas de los talleres contemplados en las bases de ocio y tiempo libre en el taller deportivo habrá 210 plazas en el de bordados 30 en el de artes textiles 30 plazas en el taller de dramatización y artes escénicas 30 plazas en el de sevillanas iniciación 60 plazas y en el de perfeccionamiento otras 60 y por último en el taller de alfabetización 40 plazas todas las solicitudes se presentarán en los registros del Ceuta Center del Morro del Príncipe el plazo para inscribirse en dichos talleres será de un mes comenzando desde este sábado y ya nos vamos no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana gracias por estar ahí Música ¡Gracias!